Para abrir el siguiente grupo amigos vamos a comenzar con el mago Joaco contra mi tocayo Gabriel Ballesteros ¡Disfruten los videos! Me dijo un trope de magia, pero antes de eso, dejó que mezclara la braza con lo que yo quisiera. ¿Tú lo ves? Siguiendo sus órdenes. Y me dijo... Dime para cuando quieras. Ya. Ya. Y te rires, la memoriza. La prendió y le dio la braza. Entonces me dijo, es imposible que yo sepa que no necesito caja, ¿cierto? Aunque yo le respondí que sí. Entonces, quiero que te den muy bien. Porque... La carta de arriba no es mi parte, ¿cierto? No es. La carta tampoco es tu caja, ¿cierto? Ajá. Y bueno, este no es mi parte. No es. Entonces quiero que... Tú me digas, ¿tú eres de extremos o centros? Centros. Sí, eso es. No es mi parte. No es mi parte. Porque... La carta no es antes. Es. Sí. Seguro que... Cuando veo, lo es. La carta que es por la dos. Es nuestro... Un pequeño es el medio. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacer un juego imaginario, para el cual no necesitaremos ningún elemento, solamente traigo conmigo este monedero, un monedero mágico, lo cual si lo abrimos tenemos una moneda de oro, una moneda de medio dólar y una moneda de bronce. Tengo aquí un espectador que va a elegir una de estas tres monedas. He elegido la de oro, y la guardamos. Nos va a quedar la de medio dólar y la de bronce. He elegido una nuevamente. Muy bien, guardamos la de bronce. Nos quedamos con la de medio dólar, que es la que eligió el espectador. Y como dijimos, teníamos una moneda imaginaria, solo nos resta comenzar a imaginar y comenzar a jugar con dicha moneda. Y al ser imaginaria, tiene ciertas propiedades que uno le puede dar. Por ejemplo, si estamos ahí, un sufrido y la moneda ya ha iniciado un viaje. Un viaje en el tiempo, podría decirse. Y como tú viajas en el tiempo, que puede ir hacia adelante, también puede retroceder y con un simple pase mágico, la moneda reaparece en su lugar. Y también, podríamos obligarla a que siga viajando. Podríamos contar. Uno, dos, tres. Dejarla por ahí, quitar un poquito. Y la moneda se nos ha vuelto a escapar. Entonces, ¿hacia dónde quiere regresar uno cuando sale de su casa? Por ejemplo, se va a vacaciones. Hacia el punto de inicio, como en el caso de la moneda. Es muy raro, porque a pesar de que la moneda parezca real, ya dijimos que ha sido fruto de nuestra imaginación y que nunca hubo una moneda. Espero que lo estén disfrutando, amigos. Ahora vamos con el siguiente combate de esta ronda. Este será entre el mago argentino, Rafa Magic, contra el mago mexicano, el mago Atzo. Atzo. El mago. Gracias por ver el video. 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 Hola. Espero que... Mucho éxito a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.